Música Amigos que cuentan que vivir no es por cambiar la realidad Suele confundirse con el vivir Saben que el extraño en miel se va Yo quiero que me despiendan hoy Y no quiero que vivas en esa ciudad Y no quiero que siempre el suelo de tus pies La vida es una canción Yo me la prendí Me asusta perdernos en el mar Yo me asusta perdernos en el mar Yo me asusta perdernos en el mar Yo me asusta perdernos en el mar Y no quiero que me despiendan hoy Y no quiero que me despiendan hoy La vida es una canción Y no quiero Y no quiero que me despiendan hoy Y no quiero que me despiendan hoy Y no quiero que vivas en esa ciudad Y no quiero que siempre el suelo de tus pies La vida es una canción Yo me asusta perdernos en el mar Y no quiero que vivas en esa ciudad Y no quiero que te vayas en esta ciudad Y no quiero que te vayas en tu piel La vida es una canción Y me va a aprender La vida es una canción